Hola mis amigos de Facebook y de Youtube ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles El día de hoy vamos a platicar una fábula Del amor de una madre hacia un hijo Esta fábula dice Que había una mujer Que tenía todo Su esposo la adoraba Con toda su alma Tenían Casas, carros, lo que ella quería Un día Ella le dice a su esposo Pues que ya No sé, algo pasaba en su matrimonio Que pasaba, que no quería dejar El esposo tanto que la amaba le dijo ¿Cómo puedo hacer yo Para Pues para que Podamos estar felices Contentos tú y yo Y podamos ser Estar contentos y todo Tienes todo Todo lo que yo Lo que tú Una mujer puede desear Anorarlo tienes Y ella le dijo A mí lo que me gustaría tener es el El corazón de tu madre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el corazón de mi madre? Sí, que le saques el corazón a tu madre Y me lo entregues en una charola de plata Y él dice ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo voy a hacer eso? No puede ser Mi madre Esa es la única manera Que tú y yo podamos seguir juntos Entonces él con todo el dolor de su corazón Y de su alma Amaba tanto a su esposa Va en la noche Con una charola de plata Le habla el corazón a su madre Lo saca y lo pone en una charola de plata El corazón todavía latiente El corriendo Sale corriendo de la habitación Para mostrárselo a su esposa Que todavía estaba latiendo El corazón todavía ¿Qué creen? Que se resbala Y se cae Y por allá va a volar El corazón junto con la Con la Con donde lo tenía cargando Él voltea y ve el corazón todavía latiente en el piso Y el corazón ¿Qué creen que le dijo? Hijo mío ¿Te lastimaste? Eso se los dejo de reflexión El amor de una madre No tiene precio Quieranla mucho Amela Esta es una reflexión de su amigo Quique Bye bye